¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué ves para Japón? Y aquí está la carta, caos, viene un sismo en Japón, Chile, Perú y Ecuador, dice en febrero-marzo, del 21 de febrero al 17 de marzo viene un sismo, viene algo muy fuerte, Japón, la luna está afectando. Oye, hablando de sismos, y perdón que no seguir con lo que sigue, pero ¿qué está pasando en México? ¿Tembló anoche? ¿Tembló el viernes? ¿Va parado de temblar? No ha parado de temblar, estamos nerviosos. Este primer programa lo dijimos aquí al aire que no quería dar noticias desagradables, que veía un sismo, ¿sí se acuerdan que lo habíamos dicho aquí? Fíjate que el poco va a estar, viene ahorita como para antes de que termine este mes en Baja California, Jalisco, así que hay que mandarle buena energía, oración. La oración es lo que te acerca a Dios, recuerda que entre tú y Dios solamente hay un paso, que es la oración. O sea que hay que estar orando para pedir para que las cosas... Colombia, ¿qué ves para Colombia? Para ti, Colombia, fíjate que el dinero van a traer algunos detallitos.